¿Qué es lo que se ha desarrollado en la primera reunión? ¿Qué es lo que se ha desarrollado en la primera reunión? ¿Qué es lo que se ha desarrollado en la primera reunión? ¿Qué es lo que se ha desarrollado en la primera reunión? ¿Qué es lo que se ha desarrollado en la primera reunión? ¿Qué es lo que se ha desarrollado en la primera reunión? ¿Qué es lo que se ha desarrollado en la primera reunión? ¿Qué es lo que se ha desarrollado en la primera reunión?